Muy buenas frikis, sois muchos los que me pedís códigos para poder jugar en iOS y como me daba rabia no poder dar los códigos a todos, pues me puse a investigar a ver si había alguna forma de poder jugar sin código. Y la hay. No estaba seguro de si el método funcionaba, así que lo he probado yo y funciona 100% garantizado. A mí me funcionó. Atentos que os voy a explicar cómo se hace. El primer paso es crearnos una cuenta en Epic Games. Si ya la tenéis creada, podéis saltaros este paso. Si no, se hace de la siguiente manera. Entráis en www.epicgames.com Le dais a este iconito de aquí, de la carita. Bien, para registrarnos vamos al enlace que hay abajo del todo donde pone inscribirse. Escogemos el país, en mi caso España, ponemos nombre y apellidos, friki y apellido del todo. Nombre de usuario. Este es el nombre de usuario que es el que va a aparecer en el juego. Yo le pongo friki del todo 3 porque friki del todo a secas es la cuenta con la que ya jugaba en PC. Friki del todo 2 es la cuenta con la que probé este método y lo estoy volviendo a probar y ahora grabando para enseñaroslo. El email y una contraseña para esta cuenta. Marcamos los términos de servicio y le damos a crear cuenta. Vale, la cuenta ya está creada y ya estamos logueados en la página. Ahora tenemos que ir al correo electrónico que le hemos indicado para confirmar el correo electrónico. Bien, una vez en el correo electrónico abrimos el correo que nos ha enviado Epic Games para confirmar la cuenta. Le damos a verifica tu correo electrónico y con esto queda verificado. Siguiente paso, pues obviamente instalar el juego. Nos vamos a la App Store, le damos a buscar Fortnite. Aquí lo tenemos y lo instalamos. Bien, ya lo tenemos instalado, así que lo ejecutamos. Una vez arrancado le damos toca para empezar y nos dice ¿Has canjeado una invitación para jugar? Le decimos sí. Le damos a Epic Games. Escribimos el usuario y contraseña, es decir, el correo electrónico y la contraseña con la que nos hemos registrado antes. Le damos a iniciar sesión y nos dice apúntate a la lista de espera. Le damos ahí. Que nos dice evento de invitación en iOS, bla 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 bla. Le damos a registrarme para el correo de invitación. Pulsamos ahí. Seleccionamos el dispositivo iOS, en mi caso es el iPad mini 4. Le damos a seleccionar. Ahora formas parte de la lista de espera. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente esperar 24 horas. En 24 horas podremos entrar al juego con usuario y contraseña nuestro de siempre. Eso sí, no esperéis que os envíen correo, ningún correo. Es que no envían nada. No envían nada. Pero vosotros al día siguiente probáis a entrar y veréis que podréis entrar y jugar. Y eso es todo. Súper sencillo. Probad hacerlo y ya me daréis la razón. Veréis que funciona 100%. Yo tenía mis dudas, por eso decidí hacerlo antes de crear el vídeo. Quería estar 100% seguro. A mí me funcionó. No sé si se trata de un bug del sistema de invitaciones de iOS o qué pasó. Pero vamos, aprovechad mientras funcione porque no sé yo si lo caparán o no. Dejad en los comentarios una vez que lo hagáis y que veáis que realmente funciona para animar al resto. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Vale! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.